Hola amigos de SerPerono.com Nos encontramos en el Hotel Melia Lima al esperar la conferencia de lo que será el primer festival internacional de la canción que es Chicuito, Fiesta del Mar Estamos esperando a Rebecca Screen y Marcelo Oxenford que serán los animadores de esta presentación Hola Marcelo, cuéntanos cuáles son las expectativas que tienes sobre el festival Mira, después de ver la organización de estar trabajando en esto ya dos meses, extraordinaria vamos a hacer un festival que va a estar a la par de cualquier festival del mundo Chicuito está maravillosamente bien me hace acordar a la boca con la diferencia que es mucho más grande y tenemos mar y no es río está magnífico vamos a poner unas tribunas, unas salas una infraestructura extraordinaria vienen cantantes de Fonseca, Crepo, El Bicrepo Palito Ortega un jurado de Paracel Peruano un saludo que sigan los éxitos 7 de marzo nos esperamos en Chicuito Hola Rebecca cuéntanos cuáles son tus expectativas sobre el festival que vamos a tener las mejores las mejores como siempre cuando se realizan este tipo de convocatorias para reconocer el talento de los autores y compositores e intérpretes peruanos yo siempre como lo dije viene la conferencia de prensa soy muy agradecida con el público y feliz cuando hacen este tipo de convocatorias ¿Cómo inició el proyecto de tener el festival? Bueno, es una buena pregunta justamente había un vacío tú te acordarás aunque tú eres muy joven mucho más que yo que había un evento internacional de primer nivel que se llamaba Ancon ¿te acuerdas? que hace muchísimos años competía al nivel de Viña del Mar en Chile desgraciadamente por no sé por decisiones X o por la lacra del terrorismo al final el evento de Ancon nunca más se volvió a repetir entonces hay un espacio vacío que el callado Chucuito quiere ocupar ¿qué queremos con esto? hacer el primer festival internacional Chucuito 2009 donde se descubran valores que están de repente escondidos y que no tienen oportunidad de salir a la luz es una semana fal que las todas las 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 las